Bueno, pues parece que corren y vuelan las noticias ya no solo en París, sino también en Madrid y que ya prácticamente está todo dicho y hecho. Y esta vez ha sido Florentino el que al parecer se lo ha comunicado a los jugadores y además me vais a decir, ¿y cómo lo sabes? Pues muy sencillo, porque quien lo ha dicho es el periodista que primero, antes que ninguno, comentó que Mbappé había decidido jugar el Real Madrid. Ya sabéis a quién me refiero. Pero antes de eso, quiero dejaros aquí esta información que también viene de muy buena fuente, de hecho del mismo periodista. Y es que para el Real Madrid, Luis Campos siempre ha sido alguien muy a tener en cuenta en las oficinas de Valdebebas. Y como veis aquí, Santiago también se ha tirado el rollo, ha estado generoso y ha dicho exactamente esto. El nombre de Luis Campos ha vuelto otra vez a las oficinas del Real Madrid. En dos años estuvo muy cerca de fichar por nosotros. Antes, lógicamente, de que Kylian Mbappé extendiera por el Paris Saint-Germain. Os acordaréis porque yo recuerdo perfectamente todos los vídeos que hice. Pues bien, de momento Campos dicen sigue, centrado en París. Pero claro, tú ya no puedes dar por hecho que efectivamente así se vaya a producir. Entonces, yo dejadme que os diga, pero Luis Campos es una persona muy bien formada. Es una persona que, como sabéis, Ricardo Ramos Neira, no sé si personalmente o bien tiene contacto o bien conocimiento. Entonces, no es una persona a la que pasar por alto y, sobre todo, los que, como se puede decir coloquialmente, acabéis de llegar, grabaos este nombre porque Luis Campos tiene un ojo en los aspectos directivos que muy pocos tienen y que en el Real Madrid se valoran muchísimo. Son de esos, de la vieja guardia, que todavía saben cómo va el negocio. Y, evidentemente, uno de estos, a todo un Real Madrid, a todo un Florentino Pérez, no le pasa desapercibido. ¿Puede terminar, finalmente, Campos en el Real Madrid? Honestamente, mientras esté en el PSG lo veo difícil porque la relación entre los clubes, ya sabéis cómo es. Y, además, el PSG es muy celoso de que cualquier directivo que esté con ellos se enrole en otro barco. Ya sabéis lo que le pasó con el Celta. También ha tenido ofertas de la Premier. Pero, en cualquier caso, como digo, a Florentino este tipo de sagaces directivos no se le pasan. Y, seguramente, si está sonando el nombre, es porque, a lo mejor, llega un punto en el que, efectivamente, vemos a Luis Campos en el Real Madrid. Acordaos de lo que os digo. Y, luego, vamos a pasar ya a lo bueno, la chicha. Lo que también ha afirmado Santi Auna y que va en la dirección de que el propio presidente del Real Madrid le ha dicho a los jugadores que viene Mbappé. Mirad, esto responde a una razón muy sencilla. A lo mejor alguno de vosotros está pensando, pero bueno, vamos a ver, ¿no tendrá la plantilla alguien que les diga que Mbappé viene, que tiene que bajar Florentino Pérez? Pues, no, 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 no estáis entendiendo nada. Cuando Florentino Pérez baja a anunciar un fichaje de este calibre es porque, lo primero, no es un fichaje cualquiera. Lo segundo, él sabía los daños colaterales que podía provocar el vestuario a pesar de la buena actitud del resto de la plantilla y de lo acogedor que está siendo el ambiente para con Mbappé, pero aún así, él ha entendido que tenía que dar la cara el primero ante los jugadores y decir, oiga, no viene un jugador cualquiera, viene un jugador diferente que nos va a poner en otro nivel. Y puesto que es un nombre que hemos escuchado verano tras verano tras verano desde hace siete años, entiendo que lo mínimo era que yo estuviera aquí para anunciar la llegada de este jugador, que no es un jugador cualquiera. Es Kylian Mbappé, el que presumiblemente sea ya mejor jugador del mundo. Y con el Real Madrid, presumiblemente, próximo Balón de Oro y próximo Campeón de Champions. Evidentemente tiene un contrato que se sale absolutamente de lo normal y no conoce un antecedente parecido. Y por eso el presidente del Real Madrid tiene que estar en el vestuario dando la cara y lo ha hecho. Florentino cuida mucho los detalles y sabe perfectamente que el vestuario tenía que oír y entender de su propia boca por qué se estaba ejecutando un fichaje de este calibre. Lo siento mucho, pero yo estoy muy en la línea de Florentino. Creo que era esta la manera de proceder. Este fichaje no te lo puede anunciar ni te lo pueden contar por cualquier otro sitio. Tú, como jugador del Real Madrid, tienes derecho a enterarte de quién va a ser el compañero cuando es uno muy especial el año que viene. Y más para que el presidente le pueda explicar a los jugadores por qué se hace de la manera que se ha hecho y se hacen los esfuerzos que se han hecho y ha ocurrido todo como ha ocurrido. No para que los jugadores piensen que esto ha sido un capricho, no. No, sino para intentar hacerles entender la visión no solo futbolística, sino además económico-financiera que va a suponer la llegada de este jugador y que seguramente muchos de los jugadores entenderán. Luego, además, por otro lado, tenemos la parte fea, la parte negativa. Alguno de ellos sabe que podría salir en verano precisamente por la llegada de este jugador. Y probablemente Florentino se lo haya dicho y transmitido igual. Ese jugador irá al mercado por el bien general del club. Que todo el mundo lo tenga en cuenta. La llegada de Mbappé es ilusionante, pero probablemente también traiga medidas drásticas. Y todos tenemos que tener un 10% o un 15% del cerebro y la visión de Florentino para entender por qué cuando en verano se anuncie la salida de un jugador que nadie esperaba, podamos y lleguemos a entenderlo. Si eso no ocurre así, no habrá servido de nada todo lo que el presidente ha hecho por transmitir sin hablar a la afición lo que significa el Real Madrid y cómo tiene que estar gestionado este club. Así que, ilusionante noticia, pero aviso a navegantes también. Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!